Casablanca cumple 75 años y muchos podrían repetir de memoria sus mejores escenas y por supuesto tararear algunas de sus canciones. Pero hay cosas también que no se ven en la película y que se conocen poco. Por ejemplo, que Bogart tiraba a bajito, medía dos centímetros menos que Ingrid Bergman. Cuando aparecían juntos, él tenía que ponerse unas alzas para rodar la secuencia. Tócala, Sam. Y Sam tocó una melodía inolvidable para una película eterna. Fue nominada para ocho Oscar y consiguió tres que además son de los más importantes. Pero eso no estaba en el guión. Para la Warner Casablanca era una apuesta barata sin grandes pretensiones. Humphrey Bogart cobraba mucho y no era cuestión de mantenerle parado. Soy borracho. Y si había que ponerle alzas para auparle, se le ponían. En aquel Hollywood de 1942, el galán nunca podía ser más bajo que la protagonista. Siempre tendremos París. Inesperadamente, aquella historia de intriga y amor imposible arrasó en taquilla. Es un clásico que siempre hay que ver. Y del que se han estudiado hasta sus errores. Por ejemplo, a Rick le cae un diluvio y unos pasos después aparece tan seco y duro como siempre. Hasta la última toma, el rodaje fue improvisado y no hay final feliz, pero tiene su explicación. En aquel entonces, la moralidad hubiera visto muy mal que el amante se quedara con la mujer casada. En los años 80, la película fue coloreada, con poco éxito. Porque con escenas y frases como esta... Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. No hay color. 75 años después, siempre nos quedará Casablanca.